Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología, de software, en este caso vamos a hablar de cómo configurar una cámara web IP en el caso que vos cambies la contraseña de Wi-Fi y quede desconfigurada, como ves aquí, en este caso que dice offline. Bueno, ¿te interesa? Acompáñame. Bueno, lo primero que vas a hacer, primero tenés que tener el software, el mismo software que utilizás, y no, también te va a servir esto si querés agregar un dispositivo. El software es OnceView, la versión 1.0.2 desde Windows. Para hacer eso, lo primero que vamos a hacer, botón derecho, vamos a ir a editar el dispositivo. Una vez que lo editás, fíjate, te aparece el nombre que le querés poner, acá ponemos este nombre, el ID de la cámara, acá el grupo en el que lo querés poner, esto no es importante, y acá tenemos el nombre de usuario de la cámara y la contraseña. ¿La contraseña de qué? No tiene que ver con la contraseña de Wi-Fi, es la contraseña de la cámara. Si vos cambias el modem o cambias la contraseña de Wi-Fi o hacés alguna modificación en el Wi-Fi, vas a tener que ir a la cámara y físicamente vamos a tener que hacer algo para que la cámara reconozca la nueva señal de tu modem, de tu Wi-Fi. Bueno, lo que vas a tener que hacer es traer la cámara cerca del modem para setearlo. Por primera vez vas a tener que hacerlo si cambias, porque si no lo pones cerca te va a dar más trabajo. Y lo otro que vas a precisar es un tipo alfiler o algo para hacer el ajuste, el setting, fíjate, en esta parte donde vamos a hacer el reset, como un reset shop, un reset a valores de fábrica de la cámara, como para borrar todo y sacar como que quede recién, recién sacada de la caja ni bien comprada. Vamos a enchufarla, tenemos la cámara, abajo en la cámara tenemos este interruptor aquí, que si uno lo mantiene presionado por unos segundos, vas a ver que la cámara empieza a parpadear las luces y ahí va a reiniciarse. Tiene que emitir un sonido, ahí estamos. Ahí se está iniciando. Mientras tenemos la cámara que está en ese modo, bueno, lo que vamos a hacer es buscar un celular con Android o iOS si es iPhone y vas a buscar la siguiente aplicación que yo te recomiendo. Podés instalar esta. Antes venía llamada como Gatnik, pero iSmart View Pro también funciona bien. Ahí la descargamos del Play Store, obviamente. Abrimos. Ahora nos va a aparecer permitir. Obviamente vamos a permitir todo el tiempo, permitimos, permitimos. Vamos a añadir una cámara. Vamos a hacer, aquí dice añadir una cámara con cable, agregar una cámara por Wi-Fi. Nos va a pedir el código QR Quick Response de la cámara. Ahí vemos, ahora vamos a poner el nombre de usuario que tiene nuestra cámara. Presentamos las credenciales y ahora vamos a siguiente. El nombre de la cámara, le ponemos zapatería. Ahí estamos. Le pusimos un nombre. Siguiente. Ahora nos va a pedir la contraseña del Wi-Fi. Aclaración importante. Estas cámaras solamente soportan banda 2,4 GHz. Si tu módem es dual band, o sea 2,4 o 5,8, vas a tener que conectarlo a 2,4, sino no va a funcionar. Ponemos la contraseña del Wi-Fi. Conexión Wi-Fi. Ahora está enviando la señal. Bueno, como podés ver, aquí está enviando la señal, la aplicación, y ahí ha dejado de parpadear el indicador y ya está conectado. De esa manera, quedaría ya configurada la cámara. ¿Qué te indica que está configurada? Que está la luz roja, eso indica que le está llegando energía eléctrica. Y la luz azul, que no está parpadeando, está fija. Eso indica que está tomando la señal de Wi-Fi nueva. Ahora vamos a la aplicación de OnceView versión 1.0.2. Y aquí tenemos ya la cámara funcionando. Consejo, una vez que vos ya la configurás, vas a editar y le cambiás, obviamente, la contraseña y el usuario. Default, default te trae el usuario admin y la contraseña 123456. Y después vos le cambiás, le pones el usuario que vos quieras, la contraseña que vos quieras, si no todo el mundo te va a ver tu cámara web de forma remota, conociendo este ID, conociendo este usuario y este password, desde cualquier computadora con esta aplicación puede ver tu cámara. Entonces, consejo, consejito, cambiarle el usuario y el password. Gente, como siempre les digo, muchas gracias por prestarme atención. Les dejo un abrazo grande y nos vemos en una próxima ocasión. Chau, chau.